Muy buenas a todos, seguimos con un poquito más de Dowless y en esta ocasión vamos a hacer un popurrí de cosas Vamos a ver una build de suscriptor que en este caso nos la ha dejado también Fernan Y luego me vais dejando ya muchas más cosas que me alegra, así que ando subiendo y crafteando cosas Porque por ejemplo, en esta que vamos a ver hoy, vamos a ver el martillo Y martillos creo que tenía uno crafteado o algo así, incluso picas también ando crafteando más Porque nunca lo utilizaba, con lo cual no tenía necesidad de tenerla crafteada Y ahora ya sabéis que hay que reforjar primero para tener un corazón, para poder mejorarlas Con lo cual se hace un poco más tedioso la cosa El caso es el siguiente, hoy vamos a ver una cosa curiosa que no sabía y que no he visto a nadie que le haya dicho Con lo cual me interesa bastante comentárnosla y a ver si entre todos podemos solucionarlo Luego, solucionarlo o buscarle un sentido a la cosa, ya os cuento, ya os cuento Luego a su vez vamos a completar un par de misiones, que como estoy viendo ahí las interrogaciones moradas por arriba Si os habéis fijado, pues vamos a completar un par más y vamos a probar la build del suscriptor, ¿vale? De Fernan en este caso Y seguramente alguna cosa más que tengamos por ahí entre medias Bueno, el caso es que me he puesto la build, ¿vale? Ah, bueno, no, perdón, perdón, perdón Y quería, sí, 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 tengo que comentar esto porque hay que comentarlo, hay que comentarlo Ya sabéis que la build anterior que comentamos fue esta, ¿vale? Y sí que es verdad que Bato me dijo Oye, creo que has comentado esto mal y tal, me lo dijo muy respetuoso De verdad, muchas gracias Bato por todo lo que me pusiste y por la paragrafada ahí que te curraste y demás Sí que es cierto que no expliqué una cosa bien en la build anterior, ¿vale? Y creo que es importante dejarlo claro Glacial lo que te hace es subirte la vida hasta el 50%, más de eso no te la sube Por lo tanto, yo dije, es que frenesí casi no se utiliza Bueno, a ver, lo expliqué mal, ¿vale? Cuando vas en grupo, sueles recibir muchas curas y sueles tener la vida bastante alta Pero sí que es cierto que Glacial solo te permite tener la vida hasta la mitad recuperándote él solo ¿Vale? Con lo cual frenesí siempre estaría activo cuando te bajen, a partir de que te bajen la mitad O sea, tú con esta build empezarías, tendrías que dejar, o a lo largo del combate Cuando te den un par de golpes y te bajen la vida a más de la mitad O a la mitad propiamente dicho Es cuando frenesí salvaje entraría siempre, constantemente en situación, ¿no? Entraría en acción, que no me sirve la palabra, en acción, ¿no? Y combinado con Glacial, pues estaría siempre a mitad de vida, ¿vale? Que no lo debéis revisar el vídeo, no lo dejé bien, bien claro y me gustaría aclararlo, ¿vale? Yo debo decir que yo no soy el que más juega a Daulo Seguramente seréis vosotros que juguéis y le echéis mucha... Yo no sé dónde está mi build ¿Dónde está mi build? Dicho esto y explicado lo siguiente Porque aquí no va a pasar el mismo caso, ¿vale? Tenemos frenesí salvaje y Glacial en esta nueva build que vamos a ver Pero bueno, eso ahora lo comentamos, ¿vale? En esta ocasión no he podido probarla, ¿vale? Lo vamos a hacer in situ ahora y tal, porque es que no he tenido tiempo material Pero sí que comentaros que yo no soy el que más sé de Daules, ¿vale? Yo creo contenido de Daules, pero yo no soy el que más juega a Daules Seguramente vosotros sabéis millones de cosas mejores que yo Yo simplemente me transmito a... O sea, lo que hago es expandirlo Es decir, vamos a compartirlo Yo comparto vuestras experiencias, las mías y la de todos juntos, ¿vale? O sea, que si tenéis que corregirme en algo Porque, bueno, se me ha ido la olla como en el vídeo anterior y lo he explicado mal No os preocupéis, decírmelo sin miedo, ¿vale? Dicho esto, no he podido probar la build La acabo de poner, ¿vale? Es de martillo, de hecho me la acabo de craftear Porque no tenía ni... He estado formeando el día de ayer un ratillo ahí en las partes Porque no tenía ni poder crearlo Una auténtica locura Bueno, esta vez tenemos una build de martillo enfocada en hacer daño de Stun, ¿vale? Y tenemos lo siguiente Tenemos el martillo de Lurska Y, bueno, vamos con ello Tenemos la cabeza del Rezaquiri Tenemos los brazos... Los brazos, perdón El pecho del Torgadoro Los brazos del Torgadoro Y las piernas del Boreus A su vez tenemos una... Dame un segundo Vale, perdona, sí un segundo Que es que tenía más puesta la linterna Y tenemos el farol del Drax con... Pues bueno, pues con conducto y demás Que ahora lo veremos Bueno, la parte... Ya sabéis que aquí... Bueno, pues habéis tenido que farmear a Lurska No hay mucho más Rezaquiri, por lo tanto Si estáis con el Lurska y demás El Rezaquiri y dos cosas de esa ya los tendréis que tener Torgadoro también Con lo cual para esta win Le habéis necesitado farmear todas las escaladas Bueno, todas las escaladas La de fuego y la de hielo Pero vamos, me imagino que eso ya viene de antemano Bueno, dicho esto Y estoy enrollándome en mis cosas Lo dicho Yo vengo a transmitir Esto nos viene con disciplina más 6 Dominación más 6 Frenesis salvaje más 6 Glacial más 6 Conducto más 6 Si lo tenéis todo subido Y no que adora más 6 Igualmente tenéis todas las partes subidas ¿Vale? Que yo no lo tengo todo Ahora, gracias a vosotros Me tengo que poner las pilas A farmear cosas Y porque siempre estoy en modo vago Y me dedico a mis cosas Y ya está, ¿no? Pues así ya me obligáis también a mí A venirme arriba con estas cosas Bueno, dicho todo esto Vamos a ver un poco la will Porque ya os digo No he podido verla La acabo de poner Así que vamos a ver Bueno, os voy a explicar Qué tiene cada cosa El martillo ciclón bomba Tiene célula glacial Más célula dominante Nos viene con salva conmocionante Corona pesada Y la unión del furia del pangar ¿Vale? Luego tenemos la cabeza Que nos viene con frenesis salvaje El cuerpo con disciplina Los brazos con disciplina Las piernas con frenesis salvaje Y la linterna con conducto ¿Vale? Todo esto nos hace La will que acabamos de ver ¿No? Que ya estamos viendo Y esas cosas Y venga a la redundancia Venga a mí Y esas cosas Venga, nos centramos Que me despisto con la vida Bueno, ¿qué vemos aquí? A ver, tenemos disciplina ¿Vale? Disciplina más 15% Procedida de crítico Vamos a críticos Perfecto Por su probabilidad por lo menos Tenemos dominación ¿Vale? Cuando evidentemente Si vamos a stunearlo Con lo cual Va a quedar aturdido Y le metemos dominación Para hacerle daño aturdido Bien por ahí Frenesis salvaje El martillo Creo recordar Hace mucho que no lo utilizo Que es un poco lento Con lo cual Le va a venir bien Un poquito de velocidad Bien, bien, bien Nice, nice, nice Luego tenemos glacial Ya sabéis La célula fantástica Que nos gusta a todos Para defendernos Y recuperarnos de vida Hasta la mitad de vida 50% Y luego tenemos Pues conducto Para darnos ese plus de velocidad Y noqueadora Pues para hacer ese daño aturdidor En este caso Si lo tenéis a masir Sería un 30% Y tu siguiente ataque Infligirá más 100% De daño aturdidor Tras esquiva un ataque O sea que Vamos a hacer Full daño aturdidor Es decir Te vamos a reventar La vida Coscoronazos Coscoronazos Que bonita palabra Que me acabo de inventar Y no se que significa Pero el caso es Un golpe en la cabeza Vale Para dejarte Totonto Bueno El caso es el siguiente Tenemos disciplina Para aumentar crítico Dominación Para cuando Le tengamos aturdido Le demos mas caña Frenesí Para atacar mucho mas rapido No hay que decir Glacial con frenesí Que van a ir a tope Vale Ya sabéis Que es una buena combinación Glacial te permite Tener la vida Hasta la mitad de vida Para poder recuperarte Bien explicado Bien explicado Ahí Y pues activa Frenesí salvaje Que es también A partir de la mitad de vida Para abajo Con lo cual Viene a tope Y luego pues bueno Pues conducto Para darle mas velocidad Que se junta con frenesí Y noqueadora Para darle mas daño Aturdidor Que a su vez Que a su vez Se combina Con dominación Y bueno Pues con disciplina Ahí un poquito Para darle Para darle caña A los críticos Y ya está Vale Y luego también Tenemos en cuenta Que disciplina Lo que te hace Es reducirte La vida a la mitad Con lo cual Aquí si que tenemos Un supresor de vida Que te obliga Que desde el segundo Uno Ya esté activo Frenesí Ya esté activo Glacial Y tengamos ese plus De probabilidad de crítico Vale Osea que vamos Con mucho crítico Para daño de stun Una vez que le tengamos Stunneado Va a aparecer Dominación Con lo cual Va a ir bastante bien Dicho esto Os he dicho que teníamos Un montón de cosillas Vale Ya hemos visto un poco La build Que se enfoca básicamente En hacer daño aturdidor Y atacar lo mas rápido posible Tanto con conducto Que con frenesí Ahí va bien la cosa Yo Esto ya son Opiniones mías Vale Yo os Bueno No es que no he probado la build Entonces no se como irá de daño Pero Yo normalmente Me gusta tener como mas daño Más punch Darle duro ahí Pero ya os digo No lo he probado Con lo cual puede ser Bueno ahora lo probaremos Osea que no os preocupéis No haré un testeo Como hice con la otra En plan en todos lados Pero aquí si que Vamos a testearlo un poquito Bien Dicho esto Tenía una curiosidad Porque me dio entre unas cosas y otras Y se nos va la olla Vale Me he fijado Ya ves tu cosa de la vida Porque te fijas Yo en coleccionables Yo se que tengo siempre dos pendientes Que Que A ver Donde estaban los pendientes Que son Estas de aquí Vale Que por motivo De daules Que tampoco me he quejado Pues no se me activan Vale No se me activan No las consigo No se me pusieron en su día Y ya está Pero me vine aquí a descubrimientos Y me he dicho Oye 37, 38 Pero si esto estaba bien Y me he dado cuenta Que hay un descubrimiento Un nuevo El cual No se sabe nada No he encontrado información Tampoco es verdad Que no lo he buscado Lo acabo de ver Entonces Decir que no he encontrado información Es mucho decir Y he dicho Oye Un nuevo coleccionable ¿Dónde? Porque el Rushgate Creo que no ha cambiado nada Con lo cual No se Así que Ponedme en los comentarios Por favor Si alguien lo ha encontrado Si alguien sabe donde está O si Puede ser la opción De que lo hayan metido Por el hecho De lo nuevo que va a venir ¿Sabes? Que se les haya colado Yo que se No lo se El caso es que hay un nuevo coleccionable A ver si entre todos Lo buscamos Yo ya le dedicaré un ratillo De tiempo A revisar el Rushgate O si la han metido En una nueva isla O que nueva isla tampoco hay No entonces No tiene sentido Bueno da igual El caso es que también teníamos Un par de misiones Que ya tengo hechas ¿Vale? Para seguir avanzando también Con el tema de los rumores Que uno me ha dicho Va a llegar la nueva historia Y vas a estar ahí con ellos Y yo si pues si La verdad es que Me están durando Los estoy condurando Pero también esto no da contenido Para todos los días O sea que está bastante bien Bueno Nos quedamos que completar Dos recompensas de plata Pues ya lo hice Así que pillamos Pillamos la misión ¿Vale? Del tirón completamos Y así vamos completando Los rumores Que tengo una lista Interminable a ellos Es un espectáculo eso De hecho ahora vamos a hacer Una con el martillo Precisamente Que nos viene muy bien Bueno aquí es matar A Balomir y Reza Kiri Con menos de 100 puntos de daño Con lo cual está bastante bien Porque eso suele ser Retillos que te ponen Y demás Así que está guay Luego vamos a completar Otra más por ahí Que la tengo Y va a sacar ya El planeador ¿Sabes? La costumbre de las islas Una cosa increíble esto Vale Este está arriba Vale Vamos con la señorita Dama Fortuna Dama Fortuna Vengo a que me des fortuna En el día de hoy Bueno Muy bien Encantado de conocerte Y esas cosas Muy bien Piratilla Bueno Esta era prácticamente La de entregar Partes de Begemuth Umbrios A tope con ellos Ya les he reventado A todos Venga Perfecto Nos das una misión Nueva Que te hacen recorrer De todos Vale Es una locura Vale Y este ¿Quién nos lo da? Marcos Moira Moira Perfecto Ok Vale Cazo en cositas sombríos Sin recibir más de mil de daño Vale O sea que ahora nos van a dar Para en plan Mátalo Sin que te haga daño Mátalo Con que te den un golpe Cosas así Muy locas Bien Dicho todo esto Tengo yo una misión específica Para utilizar el El martillo este Que era esta exactamente Dice Caza un scan sísmico Usando martillo Dice Ya pero llevas el de luz Que es el de hielo Va a ser menos efectivo Lo sé Que mejor forma de probarlo Que siendo lo menos efectivo posible Para ver que tal va la cosa Quiero uno Ah bueno claro Yo he dicho el glacial Que es de hielo Pero el sísmico Es el normal Tengo yo un jaleo mental Ahora mismo Mis neuronas van así Mira Van chocándose así En mi cabeza Y van cayendo al suelo Bueno chicos Pues estamos sobrevolando Un scan sísmico Estamos en una isla Pues eso Un poquito más baja De la que me había metido antes Porque no había encontrado Begemut Vale Le tenemos a nivel 11 Nosotros somos con arma De nivel 18 Así que esto Tenía que ser Bastante fácil Soy un meko Completamente Con lo que viene a ser Quieto Quieto Calma Calma muchacho Con lo que viene a ser el martillo Vale Hace que no lo utilizo Bastante Vamos a buscar Mira tenemos el de curar Este 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 que es el del stun Vamos Espera Carac No te pongas tenso Dejadme romper esto primero Vale Vaya hombre Voy a esquivar Y me da Bueno Quitamos el supresor De daño aturdidor Vale Solo y únicamente Porque es lo que nos vamos a enfocar No nos interesa El daño aparte No nos interesa En otras cosas Así que venga Vamos a ver si Si recuerdo Como se hacían estas cosas Venga Vale Corre 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 Buenísima Buenísima ahí No ha estado ni tan mal Vamos En la cabecita Duro con ello A ver Ahí le he liado yo Venga Vamos a ver Se supone A ver Vale Hay que hacer el ataque Cargado Que es lo bonito de esto ¿No? A ver si me deja hacerlo Vamos a ver Crack Mira ¿Qué se ha dado? A ver Mira 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 Ahí estamos Que iba para adelante No Ahora para atrás Bueno Vemos que Evidentemente Un martillo Daño hace Vale Vamos Vamos a ver si consigo hacerle el combo bonito Bueno de verdad Vemos que el mismo Hacemos el mismo daño Aparte Que el mismo daño aturdidor Vale Lo que pasa es que no me está dejando hacerle ningún Está Está tenso ¿Eh? ¿Sabe que venimos a por él? Ahí Eso es lo que me gusta a mí Bueno Al final Pero mal que lo he puesto en modo En modo easy Vale Carga 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 Ahí Vale Está revoltoso Nos ha tocado el más bailón Venga Eso es Vamos a ver Ahí Venga Carga Carga un poquito Carga un poquito Ahí estamos Bueno Evidentemente hace bastante daño aturdidor Mismo daño aturdidor que daño apartes Y el mismo daño aturdidor que daño de vida base ¿Vale? O sea que está bastante bien equilibrado en ese En ese aspecto Quizá A ver Ahí estamos Vale Buenos críticos cuando le hacemos críticos Vale Bien 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 A ver Le quitamos vida que es importante ¿Vale? No se nos queda cojo de vida Está bastante bien A ver Quieto Eso es Buena Y si no me va a dejar acabar el combo Pero déjame acabar el combo Bueno vamos a dar una burla aquí de golpes Ahí está Buenísima Buenos combos Buenos golpes Con todo Va bien de stun Pero le cuesta stunearse al bicho ¿Eh? Escucha No será porque no lo estoy arreando Pero ojito ¿Eh? Vale Vale Espérate Espérate Crack Vamos a jugar Al golpe poderoso Tenemos en cuenta que es un primal ¿Eh? Ojo 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 Uno Dos Tres No sé sacar el combo completo También os lo digo Pero bueno Vale Por lo que hemos visto En un nivel Medio Lo que le andamos quitando de vida Es más o menos Lo que le andamos quitando de stun Como de daño apartes Está muy parejo El daño en sims Ya os digo Yo soy un meco ¿Vale? Posiblemente vosotros lo hagáis Mil veces mejor que yo Bien Dicho esto Ya he encontrado Ya he encontrado el nuevo lore No hace falta que me lo busquéis ya Muchas gracias Ha sido todo un detalle Pero Ya lo he encontrado Ya sé donde está Así que os lo enseñaré en un vídeo Aparte tranquilamente Para no remezclar todo Os lo pongo en este Os pongo el trozo Bueno No sé si os lo habré puesto O no lo habré puesto ¿Vale? Ya iremos viendo De momento vamos a centrarnos No sé lo que es en la build Bien La build Yo Vale Teniendo en cuenta que no soy un jugador de martillo Que no suelo utilizarlo nunca ¿Vale? Yo diría que está bastante bien equilibrado En el sentido de De quitar vida De hacer daño stun Y de quitar daño apartes ¿Vale? Tiene un equilibrio bastante bueno Con glacial podemos recuperar Con frenesí nos da ese punto de De agilidad ¿No? Que le podemos dar Al martillo Que le puede faltar ¿No? Esa velocidad de ataque Yo no sé Ya os digo No controlo ¿Vale? Entonces no sé Qué opción sería mejor En este caso Llevan la de salva conmocionante Que me imagino que es para utilizar El botón derecho Y darle un golpe potente Y demás Los que sabéis manejar el martillo Entenderéis Cuál será mejor Y cuál será peor Luego dice Mantén pulsado para cargar munición En el martillo Suéltalo para crear Un respirador de aire Los jugadores que lo pisan Dondrán un 35% más de daño Según la calidad del mismo Quizá un bonus de daño No vendría nada mal ¿Vale? En vez de provocar el 360 de daño ¿No? Que implica 360 de daño Basado en la munición cargada Yo a lo mejor me inclinaría más por este ¿Vale? Por rompetierras poderoso Para aumentar ese daño ¿No? Poniendo el boost en el suelo Y luego dice Que mantén pulsado para cargar En el munición del martillo Suéltalo para crear respirador a Eter Igual ¿No? Los jugadores que lo pisan Donde un 40% De reducción de daño ¿Vale? Yo me inclinaría más por esta opción ¿Vale? En la build nos viene Salma conmocionante Yo quizá me vendría más por este Para tener ese buffo de daño Y poder hacer incluso más daño Y luego por aquí No sé lo que tenemos Munición aumentada en 6 El golpe aéreo otorga Daño incrementado durante 10 segundos Bueno, oye Pues si te incrementa el daño Todo lo que es incrementar el daño Está muy bien Y el daño trunidad Ya no se ve reducido a la mitad Al atacar las piernas de los megemud Vale Pues este está bien Pues si no quieres atacarle directamente A la cabeza Atacas a las piernas Vas a hacer el mismo daño Este está bien O sea que esto ya podéis O si queréis más munición Porque eso de bien los combos Ahí ya cosa vuestra Ya os digo Yo este sí que lo cambiaría por este Para tener el buffo más de daño Dicho esto Bueno, esta es la build Me parece bastante equilibrada Quizás sí que siendo un martillo Y enfocándose a daño de stun Me ha faltado Un poquito más de daño Ver daño de stun A lo mejor lo comparo con los golpeadores Que es bueno Es diferente y demás Pero bueno La build en sí me ha gustado Está bastante equilibrada Viene bastante bien Y bueno Ya le hemos hecho Una pequeña prueba rápida Me gustaría haberla probado En escaladas Y en más sitios Como hice como la otra Pero no he tenido tiempo Desgraciadamente Así que dicho esto Lo dejamos Ya os digo No sé si os he enseñado El video de donde O sea el trozo de la parte De donde encontrar el lore Si no lo he hecho Pues seguramente lo veremos El video siguiente Vale Me he metido aquí Haciendo un pequeño inciso Porque bueno He estado terminando De probar la build Un poquito más a fondo Y demás Mientras que estaba editando El video y demás He dicho Venga voy a meterlo ¿Por qué no voy a meterlo? Bueno en primer lugar Ya sabéis que he encontrado el lore En segundo lugar La build está bastante bien Teniendo en cuenta Que nos hemos enfrentado A un primal Y que yo estaba un poco meco Que hacía mucho Que no utilizaba El martillo Bueno pues Tras matar unos cuantos Begemuth más Sabiendo potenciar Los ataques del martillo Si que he quitado Bastante daño Sobre todo cuando hacemos Los ataques potenciados He quitado bastante daño A los Begemuth De críticos De mil Mil y poco Tanto de stun Como amarillo Como incluso De vida normal O sea que La build en sí Está bastante bien No sé si será De las mejores de martillo O no Lo iremos investigando Poco a poco Y ya lo enseñaremos Y bueno Está bastante equilibrada Y bueno Quiero que Tiene que decirlo Ya que la prueba Que ha sido un poco Un poco me ¿Vale? Debido a mi falta de tiempo De hecho Solo tener hora Hora y media Para grabar Y es que Se me va la vida Se me va la vida Soy un hombre muy ageteado Son cosas que pasan Así que ya está Os dejo con el final Del vídeo Ala Suerte Y el próximo episodio O sea el próximo vídeo Enseñándoles lo de Lore Donde está Y esas cosas Venga Y si no Bueno Muchas gracias a todos Por todas las build Que estéis dejando Las iremos viendo Poquito a poco ¿Vale? Para tampoco saturar Todos los días Una build Y iremos alternando Así que Muchas gracias a todos Gracias por compartir Poner todo lo que sea Ponerme vosotros Que cambio le haríais A esta build Y si os ha gustado o no Así que nos vemos Adiós Chao Chao